Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y oscarcha morro te va a llevar. Desde a oeste vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Los máximos responsables del socialismo leonés han trasladado al titular de fomento las principales necesidades de la provincia en materia de infraestructuras. Entre ellas, la A76 entre Ponferrada y Eurense, Torneros y Tren entre León y Ponferrada en una hora. ¿Hablamos de juguetes? El INCIBI y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes publican una guía para el uso seguro de los juguetes conectados con el fin de asegurar la diversión de los niños y adolescentes a través de la tecnología sin riesgos con sencillas recomendaciones sobre contraseñas seguras, control parental o el uso y difusión de imágenes y audios. Premios de Educación 2018. Enhorabuena a todos ellos. Sí, el número de sociedades mercantiles creadas en octubre en Castilla y León subió un 14% con respecto al mismo mes del año pasado. En León, concretamente, se crearon 45 nuevas empresas con un capital total de 784.000 euros. Muy bien, ¿hablamos de deportes? Noticias en la enfermería de la Cultural y de la Banca de Mar. En el equipo de Víctor Cea, pendientes de Saúl González, que sufrió la fractura de una costilla en el partido contra el Guijuelo del pasado domingo tras chocar contra el portero rival. Lo más llamativo es que siguió jugando durante una hora así. Y en cuanto al lateral alemarista, se confirmaron las peores pronósticos y Juanjo Fernández tendrá que pasar por el quirófano para operarse de su hombro. Por ello, se perderá lo que resta de temporada. El equipo, mientras tanto, prepara el partido de mañana en Guadalajara, donde necesita sumar un punto para clasificarse para la Copa Sobal de este fin de semana en Lleida. Ampliaremos esa información a la una menos cuarto. Vamos a hablar ahora del tiempo. Intervalos de nubes altas aumentando a nuboso. En el norte y oeste no se pueden descatar precipitaciones débiles dispersas a última hora en forma de nieve a partir de los 1.600 metros. Probables brumas y nieblas matinales en la meseta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso hasta los 11 grados hoy en la capital. Heladas débiles, vientos flojos, variables fijándose al oeste y suroeste por la tarde. Nos vamos a los radares. ¿Dónde van a estar situados? Esta mañana Nacional 601 en carretera Vilecha, Mariana Andrés y en la avenida Portugal. Por la tarde, Gutiérrez Mellado, avenida Real, en la corredera y en antibióticos. Hoy, 11 de diciembre, martes, día mundial de... De las montañas. Se celebra desde el año 2003. Casi mil millones de personas viven en zonas montañosas y más de la mitad de la población del planeta depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía renovable. Una mala efeméride del año 1987. Sí, la banda terrorista ETA realizaba un atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellas 5 niños e hiriendo a más de 40 personas. Muchas gracias, Miquel. Hasta luego, Oscar. Son las 12 y 4 minutos, 5 grados en el centro de León, luce el sol en este martes 11 de diciembre. Estás en Radio Marca. Por delante, mucho cazurrines, mucha música, entrevistas hoy de lujo. Por ejemplo, la de Juan Muñoz. Estará el 50% de Cruz y Raya con nosotros en directo junto a Goyito Fernández. Una entrevista que no puedes perderte. Y muchos más contenidos. Si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Nos vamos a la agenda. Ya iniciamos pista de despegue hacia la cultura para hablaros de que hoy martes 11 de diciembre tendrá lugar en el Centro Cívico del Crucero León Oeste cuentos a la luz de la magia, fantasía y comodín a partir de las 10 y media. Conferencia de Economía. Jornada de actualización tributaria. Cierre fiscal 2018 en el Hotel Conde Luna a partir de las 4 y cuarto. También hoy otra conferencia de Economía. La Economía a debate en el Club de Prensa del Diario de León a cargo del Colegio de Economistas de León. Una presentación de literatura del libro La Heráldica en Piedras de las Calles de León en la Biblioteca Pública a partir de las 8 de la tarde. Y también esta tarde, ciclo de cine en Los Capuchinos, El Hombre con el Brazo de Oro. Cuesta 4 euros la entrada, Teatro San Francisco, 8 y media de la tarde. Y mañana miércoles 12 de diciembre un taller de Economía práctico con aspectos contables y fiscales para el cierre 2018 tendrá lugar en el Hotel Conde Luna a partir de las 4 y cuarto. También mañana una representación de teatro, Quijotadas, con Balúa Teatro en la Biblioteca Pública de León a partir de las 6 y media. Otra obra de teatro, La Mudanza, con Javier Manzanera y Celia Nadal en el Auditorio Ciudad de León. Mañana a las 9 de la noche el precio de la entrada es de 10 euros. El jueves 13 de diciembre, concierto de Carlos Núñez en el Teatro Vergidum de Ponferrada. Pero al día siguiente, el viernes, estará aquí en León. Carlos Núñez en el Auditorio cuesta 22 euros en platea y en el resto 19 euros. Y esa masterclass de coctelería de Tu Merendero, impartida por Matías Arlis Aras Piazú, informa a tener 659-04-9183. 659-04-9183. Son las 12 y 7 minutos, si quieres que te anunciemos algo, mándanoslo a info.cazurrines.es. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es. Y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Apúntate al viaje de tu vida. Albania y Macedonia con salida de León del 15 de abril por 1.690 euros. Incluye todos los vuelos y traslados, guía local, hoteles, pensión completa, entradas a museos, parques arqueológicos, paseo en barco y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferd Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. A ver qué tal, se me escucha a mí bien, ¿no? Se te escucha, se te escucha, Houston. Vale, aquí estamos. Estamos en el aire ya. Vale, vaya por Dios. Siempre de pijamas, ¿eh? Aquí la tierra, aquí la tierra. Bueno, pero no nos falla ni un día Álvaro Fernández, nuestro psicólogo, en este viaje al centro de nuestro cerebro, con Viajes Nautalia, en Alcázar de Toledo número 12 y en Alferd Provisional número 1. ¿Todo bien? Todo bien, hoy traemos un tema que ha llegado hasta nuestros días. Empezó, como quien dice, con cohetes y ya hasta nuestros días llega. O sea, vamos a hablar de la propaganda de guerra, la propaganda política, pero esto ¿cuándo nace? ¿Hace siglos, milenios? ¿Es más o menos reciente? Es más o menos reciente. Nace, aunque las guerras, el ser humano lleva guerreando desde que es ser humano. Pero esto es muy reciente, apenas un... Si nos tenemos que retrotraer a antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo se hacían esos reclutamientos. De hecho, esa primera parte se llama propaganda de reclutamiento. Y nace, pues, justo antes de la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Bolchevique. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en la Revolución Bolchevica, mucha de la gente eran campesinos y alfabetos. Y se tenían que rebelar en contra de los zares y cómo se hacía eso, ¿no? Pues se apoyaron, también en la Primera Guerra Mundial, se apoyaron en reclutar a cuanta más gente que tuviese menos inquietudes y menos conocimiento formado y opinión formada. Esas eran las que se intentaba captar. Y siempre coincide, además, con una causa muy necesaria, que era gente joven. Claro, no vas a llevar a la guerra... A gente mayor, pero el reclutamiento casi siempre ha sido forzado más que voluntario, ¿no? Sí, pero se puede haber de... tú puedes ir forzado, pero si te haces desertor, pero que hay que hacer... O sea, se necesita toda una campaña orquestada para que esa gente vaya con ganas. Porque no solo es... sí, a la guerra vamos todos obligados. Pero hay muchas formas de ir a la guerra. Tenemos que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial se sabía que muchos de los reclutas se sabían que iban a morir casi con toda seguridad. Luego había que hacer todo lo posible, por lo menos para mantener la moral alta. Eso estaba claro. Y de hecho se hizo todo lo posible para aglutinar y para aislar a esas personas en los frentes de mucho de la verdad que estaba pasando en los entornos políticos. Y por eso esa época se llamó el programa, o sea, como propaganda de reclutamiento. Quedó etiquetada con ese nombre. Todo esto tuvo sus últimos coletazos hasta que entró el nacionalismo nazi en 1930. Esa segunda etapa, ahí ya se podría hablar más de propaganda política que de propaganda de guerra, se habló de propaganda de cohesión. Porque ahí, como lo que hizo el gobierno nazi en aquel momento, lo que hizo todo el mundo nazi, fue hacer un núcleo duro de nosotros ellos. Aquí hablamos ayer, por ejemplo, del fenómeno de los hooligans, ¿no? Bueno, pues esto bebe un poco de eso. Se sirvió de la identidad grupal para excluir a todas esas otras etnias que había en Europa. Los principales culpables eran los judíos, pero también los gitanos y otras razas que no fueran la raza aérea tuvieron culpa de todos los males que le pasaban. Para echarle esa culpa a todos los judíos. Y ese fue el pegamento, el aglutinante para hacer política, para hacer pelotón, para hacer sociedad en aquel momento. Vale, la propaganda de reclutamiento, propaganda de cohesión y propaganda de disuasión polarizada. ¿Esto qué es? Eso es. Esa última parte, la propaganda de cohesión, tuvo sus últimos coletazos con la caída de los nazis, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí entran otros dos actores nuevos en escena, que son Estados Unidos y Rusia, la antigua US. Y entran de esa manera, aunque Rusia había tenido un papel importante en la primera propaganda, porque fue pionero con la revolución bolchevique, pero vuelve a tomar las riendas de esa propaganda política y entonces estamos hablando ya de plena Guerra Fría, ¿no? Aunque la hegemonía mundial la lideraba Estados Unidos, pero Rusia seguía manteniendo el pulso. ¿Y qué es lo que se hacía? ¿Con qué elementos jugaba? Pues con la echarle la culpa al otro. Que nuevamente Rusia vuelve a estar hoy día, sobre todo se ha visto en las elecciones con Trump y demás y en otros ámbitos donde Rusia mete mano y mete cizaña, precisamente se basa en eso, ¿no? En descalificar al contrario, en desestabilizar la situación, en meter cizaña, que no se sepa muy bien quién y por qué, que tú no sepas qué armas tengo yo aquí guardadas por si acaso, que es mucho en lo que se basó la Guerra Fría. Y esto tenemos que tener en cuenta que se prolongó... La Guerra Espacial, a ver quién llegaba primero, para aquí, para allá... Eso es. Y llegamos a la propaganda pragmática, ¿no? Que es la que practicó Obama. Eso es. Fue Obama. El clave fue Obama. Arranca en los 90, pero el máximo exponente fue Obama. Aunque ahora se ha visto que con el ajo de las redes sociales hay que beber de varias y, de hecho, Trump ha vuelto a esa disuasiva y polarizada y parece que le ha ido bastante bien. Así que ahora mismo estamos jugando con muchos de los elementos que nacieron hace un siglo. Y ahora mismo van a tener permiso para llamarnos por teléfono, para ver qué ponemos en Facebook, qué tendencias tenemos y ahí ya, pues, llevarnos como ovejitas para esta parcela o para esta otra. Sí, la verdad es que ya con las redes sociales, o sea, el uso de nuestros datos ya es moneda de cambio. Si eres animalista, si eres feminista, ya van a saber lo que eres, lo que no eres, para ponerte noticias probablemente falsas, fakes, en los que tú te irrites y a continuación te van a poner un vídeo con la solución. Este es el que va a salvar al perrito, al toro, a vosotras, tal. Pues en esas... Eso podría ser manipulación mental, psicológica. Claro, es que continuamente estamos expuestos a muchos intentos de manipulación. Ahí está el que cada uno sea capaz de discernir lo que le interesa o deja de interesar, lo que es verdad y lo que es mentira. Ahí, en esos dimes y diretes, vivimos. Hay que tener personalidad. Como tiene Nautalia, viajes con más de 200 oficinas en toda España, dueño de aviones y de barcos propios que facilitan y abaratan bastante cualquier viaje. Viajes Nautalia, en Alcázar de Toledo 2 y Alferez Provisional, número 1, nos ha traído viaje al centro de nuestro cerebro. Hasta mañana. Adiós, adiós. De espacios únicos, financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76, teléfono 987171327. Yanda Interiorismo, decoramos tus ideas con mucha magia. Ordoño Digital, más de 80 años de diseño, impresión y pasión. Diseñamos la imagen de tu empresa más allá del logo, pensando en tu imagen de marca. Analógico Digital, pequeño o gran formato. Imprimimos lo que necesites con la mejor calidad. Consultanos, ya tenemos los calendarios de León Artístico 2019, personalizables con tus imágenes. Marca la diferencia con Ordoño Digital. Ordoño Segundo 31. ¿Qué te hace tan feliz? Arte Joya, te quiero. Estás brillando. Sí, Arte Joya se deshace de todas sus existencias. Eligen resortijas, pendientes, colgantes, relojes, plata, piedras preciosas o perlas cultivadas con descuentos del 20 al 50%. Calvin Klein, Lotus, Viteroi, Casio, Pandora, Caramelo, Versace, Gucci, están top packs. Arte Joya se deshace de todo su género en Alcázar de Toledo 6. Porque me quiero. Le digo, señora, que Cazurrines no lo ve nadie. ¿Se oye? ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Somos Cazurrines. Volarás. On The Road Again nos deja en las 12 y 19 minutos sonido puro o country por tierra, mar o aire, siempre Cazurrines Morning Show. Estamos cogiendo altura y ahora nos vamos directamente a la sección siempre libre. Hoy para hablar con José Vicente Casado de la mano de Miguel Robles. Hablaremos de meteoritos. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Don Miguel Robles, buenos días. Buenos días, Oscar. De nuevo aquí contigo. Qué ilusión me hace, te lo vuelvo a repetir. Es que estamos así, oye, pues llevándonos bien, sacando buenos contenidos, traes invitados que molan. Bueno, lo de hoy es algo espectacular. Increíble, eh. Hoy es algo espectacular. Aquí, eh, eh, José Vicente Casado, que yo le denomino siempre el moderno Indiana Jones. Pues sí, sí. Porque es igual, tú le pones el sombrero y fíjate, entre otras cosas, este hombre hace, es buscador de minerales fósiles y meteoritos, experto buscador, constructor de réplicas de dinosaurios y animales prehistóricos. Y además, bateador de oro y astrónomo. ¿Cómo te queda? Es un tadeo Jones, pero vamos. Buenos días, José Vicente. Y encima de León. Hola, buenos días. José Vicente Casado, bienvenido. Porque es uno de los diez mejores del mundo, eso está constatado, claro que sí. Pues cuéntanos un poco, José Vicente, ¿cómo un hombre de León, de trabajo del camino que tú eres, de repente dice, me interesa todo este mundo tan... ¿Cómo te metes? Y lo extraño es que no haya más gente que se dedique a esto, eso es lo que yo no he entendido nunca. Y con la riqueza que tenemos aquí, que las instituciones no apoyen más este tipo de iniciativas, ¿verdad? Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Yo, yo en principio voy, cuando soy un niño voy descubriendo todo este tema que me parece, bueno, fascinante. Es subir a las montañas. Recuerdo que hace muchos años iba aquí con nuestro amigo al monte, algún campamento que incluimos. Sí, campamentos y muchas excursiones, por supuesto. Era una goza de ir contigo, la verdad. Y claro, íbamos, íbamos y yo llevaba a los chavales de los campamentos, íbamos a ver los fósiles que había allí. Y los niños se te quedaban con una cara fascinada cuando les contabas aquello, ¿no? Entonces dices, piensas en tu cabeza de adolescente, dices, bueno, esto tiene que haber un montón de gente dedicada a estudiarlo, a conservarlo, a explicar esta riqueza increíble que hay del León. Eso es lo que yo creía en aquella época. Y no sé si... Pasado el tiempo, yo fui descubriendo cosas, viendo maravillas, las maravillas que hay en el León, que insisto, es que es increíble lo que hay. Y luego, pues ya cuando aterrizas, cuando te conviertes en un adulto, ves que es que eres tú solo al que le interesa eso en un lugar como León. Por muchas circunstancias, ahí ya no voy a entrar. Pero yo siempre soy optimista, lanzo ese mensaje de optimismo de que es una tierra por descubrir. No se hace ni idea la gente, la cantidad de recursos que hay y que ahí están para que los vean todos. Y es eso, que yo no sé cómo no le interesa más gente. Sigue, Miguel. Sí, mira, cuéntanos también un poco, sobre todo, lo de cómo te dio... Porque yo te conocí buscando minerales y fósiles y cómo te dio el chip para empezar a buscar meteoritos. Pues, bueno, aquello de los fósiles y los minerales me llevó a realizar actividades, pues bueno, fuera de España también, ¿no? Y fui a buscar, recuerdo que fui a excavar unos dinosaurios a Colorado, hace muchísimos años. Y bueno, fue allá por el 87, por ahí 88, fui a excavar unos dinosaurios a Estados Unidos y me acuerdo que fui a ver el Museo de Colorado, el de Denver. Y había meteoritos y digo, vaya, ¿esto cómo meteoritos? Una piedra del espacio, esto... y la puedo tocar, la puedo ver. ¿Qué nos cuenta un meteorito cuando lo tienes en la mano? Mira, casi lo primero es emoción. Cuando tú sabes que aquello viene del espacio, es como si hubiera algo atávico en nuestro corazón, ahí de decir, cómo me gustaría de alguna manera ir al espacio, a las estrellas, es como algo... ¿Tienes uno de Marte que encontraste en el Sáhara? Sí, he encontrado. ¿Tener un trocito de Marte en tus manos? Sí, sí, pero ya no solo de Marte, porque eso ya ha sido como el culmen, ¿no?, de lo que he encontrado, que eso es un meteorito de Marte. Pero tener un cachito del cielo en tus manos, yo creo que, bueno, si os pudiera describir las caras de las personas a las que conozco, a las que las pones un meteorito en la mano y se emocionan, pero luego es que nos cuentan muchísimo, cómo es nuestro sistema solar, cómo se pudo formar la Tierra, cómo se formó el sistema solar... Tener eso en tus manos genera una emoción que luego, yo insisto mucho, desde esa emoción mucha gente llegaba a un conocimiento mucho más profundo. Hay que transmitir esa emoción, entonces. Y con todo esto, bueno, con tus meteoritos y tus minerales y tal, te recorres medio mundo. Bueno, medio mundo no, entero, yo creo, ¿no?, porque acabas de venir de Lisboa, de una feria de fósiles y minerales también que había allí, estuviste en Chile buscando meteoritos, ahora marchas a Alemania, etcétera. De Rusia, del último este que cayó en Rusia, tiene trocitos de... También, también, bueno, ¿cómo no lo va a tener? Porque coge la furgoneta y va hasta allí, si es necesario. Bueno, a Rusia no, ¿eh? Y a Chile tampoco, que hay un charco ahí por el medio, pero bueno. No, sí, bueno, es un mundo que te exige y te permite. Realmente, podemos verlo como queremos viajar, viajar y ver todo el mundo para buscar ejemplares nuevos, cosas que no hay en León, cosas que no hay por aquí, y bueno, pues haciendo exposiciones, dando charlas. Pero, de nuevo, insisto en esto, ¿eh? Me recorro el mundo entero y cuando estoy por ahí siempre mi cabeza está en toda la cantidad de cosas que hay aquí. Fíjate, Tutankamón, por ejemplo, la daga con la que apareció, es un meteorito, ¿no? Sí, vas descubriendo esas cosas. Los egipcios descubrieron que el hierro de meteoritos era mucho más duro que los metales que ellos tenían. O sea, esto enlaza mucho con la historia. Insisto, las minerales se pueden ver desde un determinado punto de vista, pero enlaza mucho con la historia humana. Cuéntanos también un poco, José, también a mayores construyes o llevas tus dinosaurios, ¿no? A exposiciones, a parques temáticos de dinosaurios en Asturias, en Teruel, sé que haces construcciones para ellos. Sí, otra de las cuestiones, claro, también hay que ganarse la vida, esto no cae todo del cielo. Entonces, sí que bueno, una de las cosas que he hecho y de las que estoy muy orgulloso, pues bueno, pues un poco una mezcla de artesanos y queremos y soldar y tal, bueno, pues me dio por hacer los dinosaurios que pueden ver muchos, muchísimos. Tienes una web muy interesante porque cualquier hora para navidades puedes regalar cualquiera de estos minerales, tener un colgante con un trocito de meteorito, creemos que son muy caros, pero es que hay cosas por 15, 20, 30 euros muy accesibles. Bueno, esto ya me da más pudor, ¿eh? Promocionar mi web. Lo digo yo, lo digo yo. Bueno, tengo una página web. Saber que existe, claro. Sí, donde, bueno, damos a conocer esto, tenemos algunas pequeñas ventas de este tipo de cosas, bueno, pues para ir tirando y que no todo es tan fácil y el dinero cae tan fácil. Pero bueno, sí, luego a la gente le gusta mucho, ¿eh? A partir de eso se hacen muchas cosas interesantes. Por último ya, José, pues hablar un poquito de, creo que vas a marcharte a Santander, porque aquí no tienes mucho apoyo, ya no institucional, sino mucho apoyo académico, podríamos decir, o... Pero él tiene más de 3.000 piezas. Solo, por ejemplo, de lo del carbón, tiene más de 4.000, que se podría decir un museo, un saber o Villablín, un sitio muy minero, algo en relación al origen del carbón. Y no se le facilitan las cosas. Sí, bueno, yo siempre, siempre mi ilusión fue que todos estos recursos quedaran en León, están ofrecidos a aquellas instituciones que quieran. En León ahí está, pues para poder sacarle un provecho, pues cultural y turístico. Y bueno, pues esa sería mi ilusión, no puede ser de momento, así que otro emigrante más, pero bueno, siempre optimista y luchando por nuestra tierra. Bueno, en todos los casos, como ahora el mundo es globalizado, siempre te podemos tener con nosotros. Cuando queráis. Muchas más veces, porque vamos, perder a un leonés como tú, que se nos tenga que ir por estos motivos, la verdad que... Si fuera el único, no estaría mal, pero son muchos. Bueno, tiene el meteorito más grande de España, uno de 600 kilos, ya hablaremos otro día de él. Bueno, cuando queráis, yo estoy encantado de estar con vosotros. Gracias, adiós. ...y se la llevan piedra a piedra. Valladolid se apropia de nuestra identidad y continúa anulándonos. Niño del páramo encerrado en un frigorífico se come su propio pie. Somos cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá, butaca, cheslón, sillones relax, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Parco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá. Click Sofá. Te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. ¿Quién no adora a Genarín en nuestras tierras? ¿Sabías que...? La procesión y entierro de Genarín parte 2. Se inicia con una cena habitualmente en el restaurante Rancho Chico, en la que se leen poesías a San Genarín y la homilía del año. La procesión comienza en la plaza de San Martín alrededor de la medianoche. Pendón, cabezudos, marioneta de la muerte y ofrendas, barril de orujo incluido, recorren la calle de la sal hasta llegar a la plaza de la regla. Allí se reza un credo y se sigue hasta el convento de las Carvajalas donde se lee un poema a la moncha, que es la Magdalena de Genarín. Desde aquí se iba hasta la puerta del tercer cubo, pero tras ser tapiada, la comitiva sale por el arco de la cárcel y camina hasta el tercer cubo donde se hace pública la homilía. Tras esto, el hermano Escalador sube por la muralla para depositar la tradicional ofrenda, orujo, queso y una naranja. Tras la ofrenda, la procesión sigue hasta la plaza del grano y ante la cruz se brinda con orujo y se leen poesías. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixopa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Los leoneses que escuchamos Cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos Cazurrines. No recordamos un vuelo igual desde aquellos maravillosos conciertos de los flechazos. ¿Y sabéis de dónde era el flecha? El flechara de león, chiribiribi, chiribiribá, volarás. En Alicia Novia y Ceremonia diseños románticos, elegantes y sutiles, solo de las mejores marcas personalizadas para ti. A la medida. Es el lugar perfecto donde probarte con intimidad, con cortes, diseños y detalles a los que dirás sí quiero. Y para que el look de la novia sea perfecto, elegiremos los complementos adecuados sin descuidar ningún detalle. También sentirás el mundo a tus pies con el zapato de novia perfecto. Alicia Novia y Ceremonia. Gran día de San Marco 6. Nuestro lema es la ilusión de verte feliz. La franquicia Zona Móvil, especialista en venta y reparación de móviles, te regala un jamón por la compra de cualquier smartphone. Nos dedicamos a la venta de móviles nuevos y de segunda mano, accesorios, seguros, liberación, altas de ADSL o tarjetas prepago. Tenemos un servicio de reparación con recogida y entrega gratis de tu dispositivo solo con llamarnos. Y ahora en Zona Móvil, con la compra de cualquier smartphone, te regalamos un auténtico jamón de guijuelo. Te regalamos un auténtico jamón de guijuelo. Estamos en Alcalde Miguel Castaño 19 y en la calle Villafranca 3, teléfono 987-0813-15. Las 12 y 34 minutos estamos en directo en Radio Marca 100.6 en Cazurines Morning Show. Todos los martes con nuestro padrino Goyito Fernández afrontamos la sección Lo que hay que oír con Tu Merendero. En Tu Merendero te ofrecemos una experiencia gastronómica diferente donde podrás llevar tu comida y tu bebida para cocinarla en nuestra equipada cocina con total privacidad. Capacidad hasta 20 comensales, Smart TV, karaoke, máquina recreativa, barril de cerveza, aire acondicionado y sin ocuparte de la limpieza. También puedes encargar tus menús cocinados por chefs profesionales. Organizamos talleres gastronómicos constantemente. Infórmate en el 659-04-9183 o en tumerendero.com. Tu Merendero está a tan solo 3 minutos del barrio húmedo en la calle Miguel Zaera 16. Tu Merendero te ofrece lo que hay que oír. Les advertimos que el contenido de los audios que escucharán a continuación pueden afectar a su sensibilidad y estado de ánimo. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír con Tu Merendero en la calle Miguel Zaera número 16. Siempre está ahí al otro lado del teléfono en esta sección Goyito Fernández. Buenos días, Goyito. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal, maestro? ¿A quién nos traes hoy? Jo, pues os traigo al number one. A una persona que no para, que siempre está haciendo cosas, siempre está tocando un instrumento, cantando, haciendo cosas, componiendo. Os traigo a Juan Muñoz. Juan Muñoz. Buenos días, don Juan. Buenos días, don Juan. Eso os quiero decir, quiero corregir a Goyito, que no soy el number one, soy el number one. El number one. Bienvenido a la misora que aunque debe, nunca calla. Aunque debe, nunca calla, pero ahora debe más que calla. Han cambiado mucho los tiempos. La radio, hombre, afortunadamente la radio no se ha muerto. Hay que cargarte ese, eso que decía el disco famoso de los bangers, el video que es de Goyito Stan, que va muchísimo menos. Yo creo que la radio cada vez va creciendo más porque la radio se sigue cuidando, la tele se cuida últimamente muy poco. Es verdad. Oye, se te oye muy bajito, acércate ahí bien al aparato, por favor. Hombre, es que me he ido desgastando, ¿sabes? Hay un suelo de papel de lija y día a día voy bajando, voy bajando. Pero aún así te oigo muy bajo y te tengo aquí puesto a tope, no sé por qué. Bueno, pues me oyes bajo, pues quizás a lo mejor, fíjate que yo me he puesto el pinanillo, este del móvil, pensando que me ibas a oír mejor, te voy a cambiar. Espera, voy a cambiar. Ya verás, sí, haz algo ahí, haz algo ahí para oírte mejor. Mientras tanto voy a hablar de este hombre, que bueno, pues todo el mundo le conocemos, le debemos mucho. Sí, hay mejor, hay mejor. Hay mejor, vale. Estás ahora viviendo en Gandía, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en Gandía, sí, porque tengo aquí un reto, un reto muy bonito, que es dirigir y programar el hotel, el gran hotel, el gran hotel, oye, el hotel, perdón, la sala de fiestas del gran hotel de Gandía Palace, que viene así un poco como Benidorm Palace, pero Gandía, que también es una playa muy bonita, muy grande, y donde pues nos visitan miles de personas a lo largo del año. Entonces, pues bueno, nos atrevimos, se atrevieron, la empresa, a confiar en mí el año pasado, y bueno, ya llevamos más de 10.000 artistas, oye, perdón, más de 10.000 personas y 40 artistas. Joder, pues cómo se entra que por la mañana. Juan, nada, pues el estadio Wembley, por favor. Eh, Goyito, pregúntale lo que quieras, a ver si soy capaz de darle más volumen a Juan. Juan, ¿cuándo hacemos la peli? ¿Me oyes, Juan? Juan, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Que cuándo...? ¿Me oyes? Sí. ¿Que cuándo empezamos a robar Hammer de Maten? Pues cuando haya falta, tío. ¡Yo te la dejo! No, pero bueno, tiene el cuerpo. Sí, 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 bueno, una película no vale nada, poca pasta. Es lo que pasa que lo que me cuesta la peli, que ha pasado de justo los meses, ¿sabes? Claro, con pago los meses y más. Le estamos oyendo bajísimo a Juan Muñoz, qué pena, qué pena, Juan, yo no sé, quita... Intentaremos llevarte un ingeniero ahí de telecomunicaciones, que te tengo puesto a tope y suenas como si estuvieras en Marte. ¿Ahora me oyes bien? ¿Qué va? Sí. Bueno. Vamos, vamos. No, 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 no. A ver, pues es que estaba con el altavoz y ahora vuelvo... Tan, tan. Intenta ponerlo normal porque no te oímos nada de nada. Tengo aquí un poquito de... para que me oigas mejor mientras estaba hablando de San Pia 12. Sí. Del altavoz al micrófono, para que me ayude más de cerca, pero me he dado cuenta que por el altavoz me oíes mejor. No, 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 ni siquiera, ¿eh? Yo no sé. ¿Oyes ahora o no me oyes? Bueno, pero, pero muy, muy bajo, muy, muy lejos. Te juro, entonces es que el teléfono mío es que es muy viejo ya. Tienes que cambiar el móvil, ¿eh? Tienes que cambiar el móvil. Yo me lo regaló José Mota, a lo mejor tiene algo... Oye, ¿cómo conoces a José Mota? Fue en la Mili, ¿no? En el año 85, tenías 20 añitos. Sí, señor, ahí fue donde nos conocimos y ahí fue con donde hablamos, gestamos un poquito lo que fue la etapa del día de San Pia 12, que ya en día a la noche. Estuvimos trabajando juntos y ahora, pues bueno, pues cada uno llevamos nuestra carrera por separado y fenomenal. Es decir, nos llevamos bien, estamos bien, todas las cosas en la vida tienen su etapa. Mi etapa fue muy positiva junto a él, haciendo cosas. Yo creo que nuestras líneas de humor se juntaban muy bien, se unían muy bien, porque él siempre ha sido una línea buena de buscarlo. Por eso es que a José Tegalmán no le gustaba hablar de política. Yo le invito hasta a Monedero al programa, pero bueno, sí. Cada uno va cambiando con el tiempo. Yo, sin embargo, siempre he sido muy payasete, muy clauma. A mí me gusta mucho el humor, el humor que haga reír, lo mismo a una señora mayor, que a un chico joven, que a un hombre adulto, una mujer adulta, ¿no? Que dice que me gusta mucho el humor de la calle, que es lo que pasa. De hecho, mis personajes ya los ves, son un estalito, un morito, una señora de barrio. Es decir, personas que tenemos al alcance de la mano. A mí la política no me preocupa nada, creo que ellos ya mismos hacen el ridículo. Y bueno, me encanta viajar. Y esto de poder hacer mis giras por toda España, pues la verdad es que me tiene muy contento, satisfecho. Muy cansado, porque oye, todavía no se ha inventado la máquina, se ha transportado en el tiempo como la que tenían los Star Trek. Ojalá fuese así. Eso sería fantástico. Pero bueno, también disfrutando los paisajes. Y especialmente me gusta mucho ir por Castilla y León, eso sí es cierto. Hombre, y vienes mucho aquí al bar Azaila, ¿no? Conoces a Juan, que fuiste padrino de su boda. Sí, mi amigo Juan Azaila. Además, casi soy padrino de su boda. La última vez que subí en León, fui a la boda de él, fui a casarlo. Sí, sí, he visto fotos. Me conocía a un gran tipo que, además, desgraciadamente falleció, me lo comunicó Juan, que era el chico que hacía lo del cuarto de Mori, ¿no? Sí, 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 falleció, sí, sí. Un chaval muy divertido y, bueno, en fin, además estaba aportando esa guinda de humor, ¿no? Que ya con él tenía que dejar el testigo. Oye, ¿está el humor en peligro ahora con tanta...? Hay que ser tan políticamente correcto en todo que parece que todo siente mal. Siempre hay alguien que se siente ofendido. Sí, pero bueno, a ver, como decía mi abuela, si se cuentan las cosas con vergüenza, es decir, ni tanto ni tampoco, quiere decir, porque... Hay que cogerse la con papel de fumar, por decirlo así, hablando en plata y fuerte, aunque me veáis flojito, pero alto y claro. Pero que, chicos, yo qué sé, yo creo que se me ha ofendido nunca a nadie, yo no he tenido nunca ningún problema con personas ni personajes que haya imitado y con colectivos, ¿no? Porque fíjate que yo he hecho infinidad de parodias del pueblo gitano, el cual adoro y quiero muchísimo y me llevo muy bien con ellos y dos películas y nunca he tenido ninguna queja por parte de ellos, ni siquiera de los marroquíes, en fin. Sin embargo, hoy en día, pues, ¿sabes qué pasa? Que se hace humor con saña, con demasiada navaja. O sea, ya que Veda se quedaría en un alumno de parvulario. O sea, que estos ya van a darle la vuelta, pero es lo que venden. O sea, es lo que venden. El último programa de televisión que hizo fue La Resistencia y, bueno, aquello más que una entrevista, parecía ver quién puede más de los dos. Eso es lo que venden hoy en día. A mí me hubiera gustado que saliese adelante ese episodio piloto que hiciste al estilo de la hora de José Mota, se iba a llamar esta noche Juan Muñoz. ¿Eso por qué no salió? Sí, bueno, esto fue un invento que hicimos entre tres amigos con dos móviles y una cámara de televisión. Pues decir, bueno, vamos a probar ahí a tirar algo para internet, a ver qué tal y cuál. Entonces, pero a gusto los colores. Quiero decir, ahí había cosas que a mí parecían que eran cojoludas. Aquí se apostó un poquito más, pero es un humor. Es de Monty Python, porque hacía una parodia de las caras de Bermes, hacía unas cosas muy a mi bola, ¿no? Entonces creo que si lo hubiera hecho en una telecomercial, pues no hubiera funcionado igual que los programas de Cruz y Raya. Quiere decir que cuando tienes que hacer algo muy particular, muy personal... Mejor ir a internet, sí. ...un mundo privado donde la gente lo ve si le apetece. Pero en la televisión pública es otra cosa. ¡Goyito, que te tengo escondido! No, estoy escuchando a Juan. Es que es un libro abierto, Juan, cuando tiene mucha experiencia y es un tío que te enseña siempre cosas. Pero yo soy hijo de una portera y tú lo sabes. Y por eso te hagas tanto. ¿Qué? No te oigo. ¿Qué? Que digo que es un libro abierto, ¿no? Que soy hijo de una portera y tú lo sabes. Bueno, bueno, tu madre es maravillosa y le queremos un montón, no lo sabes. Y a ti igual. Es un tío que no tienes enemigos, chaval, joder. Eso es mucho yo en la profesión. Y lo que debemos a este hombre. ¿Cuántas noches viejas? ¿Cuántos skets? ¿Cuánto nos ha hecho reír? ¿Cuántos años de vida nos ha dado este hombre? Porque es que es brutal. Es increíble lo que te debemos, Juan. Bueno, y lo que os queda. La verdad es que eso me enorgullece. Que me lo digas y que me lo digas públicamente. Y que incluso me lo diga particularmente las personas por la calle. Porque yo a veces me pregunto y me planteo. Digo, joder, menos mal que a mí me quieren ver a todo aquel famoso que odia a la gente. No sé cuándo lo que le digan en la calle. Ya, ya, ya. O les dicen nada, los matan a hostias directamente. No sé. Yo gracias a Dios cuento con ese beneplácito y cariño del público, de las personas. Y además, estoy muy contento. Estoy muy contento porque... Fíjate, anécdota. Es lo que yo tomo el domingo en Puerto Lumbreras, por ahí por Murcia y demás, en un auditorio. Y a mediodía, pues, estábamos comiendo por ahí en un bar de carretera, en un cinto de camino. Y había una celebración familiar. Y entonces todos querían, los chavales de 30 años, estos que se han creado conmigo, en fin, los adultos, estos querían fotos. Y las nenas pequeñas, las de 11 años, dicen. Haceme una foto cuando yo llegue al colegio y le cuente que me he hecho una foto con el que le hace risas en internet. Con SREC. Es que podemos decir, me he hecho una foto... La cadena de ellos ahora también me mantiene, ¿no? Sí, sí. Que la gente joven... Desde una persona que tenga ahora 90 años a un niño, te quiere, tienes un amplio abanico. Porque, por ejemplo, ha sido SREC. No todos hemos visto SREC. ¿Cómo fue para ti hacer este papel? Pues fue maravilloso. Cuando me lo plantearon, yo vi la película en versión original y dije, esto va a cambiar el mundo de la animación. Así fue. A ver, en principio el mundo de la animación, yo creo que dejamos el estandarte, fueron los dibujos de los Simpsons. Sí. Pero SREC ya iba a cambiar el cine de animación. Ya no iba a ver el cine de ser blandito y ñoño. Sino donde el padre iba a ir con los críos y se iba a reír de chistes. Que los niños se reirían más adelante conforme fueran creciendo, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue así. Bueno, incluso sirvió de spin-off. FASTA para una serie de televisión, porque esa idea maravillosa de mezclar todos los personajes de los cuentos. Luego se convirtió en una serie, y yo la vi por televisión, que se llamaba Eraos una vez, que hablaba de los pueblos donde vivían todos los personajes de los cuentos. Sí. Y eran reales. O sea, cambiar un poquito y volver a sacar ese niño que llevamos todos dentro. Bueno, pues se nos está ya casi yendo el tiempo. Entonces, ahora quien quiera ver a Juan Muñoz tiene que ir a Gandía, a ese teatro. Bueno, sí, en un principio estoy en Gandía. Por otro lado, estoy mirando los preparativos de un cortometraje, que voy a rodar con mi querido amigo Erick Guillén, que es una idea muy loca, muy... yo la llamo muy berlanguiana, muy humor berlanguiano, negro, la línea del verdú. Una cosa que le he titulado La Mirilla, y estoy trabajando en ello, que espero empezar a rodarlo en enero, que son... los cortometrajes son dos, tres días. Sí, sí, sí. Y trabajar con eso, porque de esta manera, pues, me abro, me abro, me abro puertas para el cine, y poder sacar dinero y hinchar la saca para poder rodar el jame que maten, como dice mi amigo. El jame maten... bueno, bueno. Venga, Goyito, despídete de Juan Muñoz. No sé, hacerme algo ahí en conjunto, que nuestros oyentes... Voy a decir lo que decía Gila. Como no me dejen hablar, me van a oír. No me has dejado. Maestro, que te quiero mucho, si lo sabes. Yo voy a decir lo que decía José Luis Conn, si será físico, que se hace el normal. Oye, típico, el martes y trece, cruz y raya, vaya, 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 vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Muñoz, te deseamos lo mejor, muchas gracias por todo, y hasta la próxima. Y me parece fatal, porque mi amigo Goyito, con el cual yo cuando tenía 16 años, que fue cuando lo conocí, que empezaba yo en esto, pues me acompañaba en las tertulias maravillosas, donde hablaba Javier de Campos, con Antonio Zores, allí en el bar Portamar del Teatro Apolo en Barcelona, que eso es muy interesante. En la bisagra, estuviste con Sardá, ¿no? Estuviste en un programa que se llamaba La Bisagra. También tengo con Javier en Radio Nacional, en la bisagra. Nosotros somos personas de radio, que también te lo puedo contar otro día en otro... Pues sí, sí, nos encanta. Muchas gracias, porque, bueno, eres muy grande, y aquí en León ya sabes que puedes venir a plato puesto, que una manta y un cartón de Don Simón nunca te van a faltar. No, no, hombre, yo un poquito cecina. La niñota que me pasó en León, cuando me llevo por primera vez Juan en el bar Rafael, que se colapsó León, y le multaron. Y se fue a pagar la multa en un centímetro de euro al ayuntamiento. Es muy divertida, esa hay que contarla. Le he hecho ya un videoclip musical, que fue el Diony a pagar esa multa en monedas de cinco céntimos. Correcto, esa multa creo que se la pusieron porque... Le denunciaron porque al anunciarme a mí se colapsó en las calles. Sí, sí. Porque había muchísima gente, bueno, un coche de estos, un coche antiguo de Japotable, y le denunciaron por escándalo público. No sé por qué leche, eso es. En fin, y él decía, ¿y los toros? ¿y el fútbol? O sea, quiero decir, yo he programado a alguien, vosotros también tendréis que atenderme a mí. Entonces, a pagar, me parece que la multa con monedas de un centímetro. Con una carretilla, sí, 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 sí. Con una carretilla, que además tiene un bidón en la Puerta del Mar. Juan es muy divertido. Es muy divertido. Y ha venido el chibi, el chibi fue el que ha grabado la... Bueno, ya te mandaré la canción del chibi, la que hemos hecho sobre eso. He escuchado, sí. Escuché también que le cantó para su boda también, hizo una canción a los Amina, muy chula. Oye, pásate ahora navidades, vente un par de días, hombre. A ver si puedo, porque yo a mi madre la tengo en Málaga y tengo que pasar a Navidad conmigo. Y bueno, en Málaga el León me cuesta un poquito. Pero creo que a primeros de año tengo que ir por Galicia y demás. Así que cuando vaya para allá, me paso por el prometido. Serás bienvenido. Muchas gracias, Juan. Y Goyito Fernández, muchas gracias a los días. A vosotros, hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Las 12.51 minutos, América, América, con Nino Bravo. Llegamos hasta la sección de deportes. El periodo dispone de sillón ball y de cama squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? Michael Rodríguez, qué bien estuviste ayer en el programa Esto, cuando sale 987 Live. Ahí estabas con las chicas del Club Ritmo. Sí, además fue un programa muy deportivo. Es verdad. Oye, te impresionaba ver a estas chicas con esa flexibilidad, con esos zapatos. Es increíble lo que hacen. Es increíble lo que hacen. Y el mérito que tienen, las horas de trabajo que tienen detrás. Más que un futbolista. Mucho más. O sea, es que vamos a ser sinceros, ¿eh? Nos contaban ayer, además, fuera de las cámaras, que, bueno, son chicas muy jóvenes. Claro, están en un proceso de estudios, algunas colegias y universidades, dependiendo de la edad, y que por las mañanas están estudiando y ya de seguido, por la tarde de entrenamiento, o sea, tienen todo muy marcado y tienen mucho mérito todo lo que hacen. Qué sacrificado. Pero bueno, ahí están los resultados también, ¿eh? Que son el mejor club de España. De España. Fíjate ahí con Carolina Rodríguez, que es además compañera de esta casa, hoy martes, precisamente, en femenino de 7 a 8. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Bueno, pues contaba antes un poquito cómo está la situación de nuestro deporte, más mirando a la enfermería después de todo lo que pasaba en el último día. Y curioso, sobre todo, el caso de Saúl González, de jugador de la Cultu. El domingo, en el partido contrario de Juelo, tenía un choque con el portero en una acción y se le veía ya con gestos de dolor. Siguió jugando más o menos normal y ayer la Cultura nos informó de ese parte médico que tenía una fractura de costilla. Y lo llamativo es que estuvo jugando una hora así, el tío. Si eso te deja sin respiración. Pues tremendo. Esa fractura de costilla, bueno, pues ahora será baja seguramente el domingo ante el Deportivo Favoril, pero bueno, oye, ahí queda lo curioso, ¿no? Oye, ayer me quedé con esto que decías, que la gente ahora canta el himno de León y que luego acto seguido el CEA vete ya. O sea, parece que ya va unido una cosa con la otra. Casi se ha instalado los últimos tres partidos. En los últimos tres partidos en León ya se ha cantado de seguir. Y estamos a seis puntos del primero. Sí. Estos tienen que haber hecho, como yo, megafonía durante 30 años. En segunda B hay quedando siempre a la mitad de la tabla y ya verás tú. Me parece que no está tan mal, pero bueno, claro. Bueno, a ver, es verdad que la situación no es buena, las sensaciones del equipo no son buenas. Pero ahí la aficionada tiene que estar, no sé, más con el entrenador y con el equipo, que es, bueno, somos así. ¿Por qué semos así? Yo no digo nada. ¿Qué más cosas tenemos en estos últimos segundos? Y bueno, luego lo de Juanjo Fernández, sabíamos ya que tenía ese problema en el hombro, que parecía que imitaba muy mal. Y ayer en esa resonancia en Madrid, pues se confirmaba la peor noticia para Juanjo. Va a ser operado en los próximos días y se va a perder lo que resta de temporada. Baja sensible para la de Mar, que mañana tiene partido en Guadalajara, nueve y media, el último de la primera vuelta de la Liga Sobal. Sumando, estará en la Copa Sobal este fin de semana la de Mar. Bueno, bien. Así que tiene muchas opciones estar en esa Copa Sobal. Sí, ¿no? Sí, sí, porque... Pero está el Barça ahí, que lo gana todo luego, ¿no? Bueno, oye... La cosa es estar ahí el fin de semana en Lleida y luego puede pasar cualquier cosa. Sobre la marcha. Es deporte. Es deporte. Puede pasar cualquier cosa, quién sabe. Venga, pues muchas gracias. Te escuchamos luego de 1 a 3. Muy bien, hasta luego, Oscar. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos es para Vales. Y nunca te va a decir que no. En tal caso, te dirá así, por los cojones. Somos Cazurrines. ¿Eres el que más sabe de león del mundo? ¿De qué estilo es la Basílica de San Isidoro, románica o gótica? Demuestra que eres el que más sabe de león del mundo los martes, llamando en directo a Cazurrines. ¿Qué discoteca había en José María Fernández, Atlántida o Tropicana? El mejor del mes ganará un fabuloso lote de regalos. ¿Cómo se llama uno de los parques de José Aguado? ¿Reyes Católicos o Reyes de España? Brindemos por nuestros maridos y por nuestros novios. Y porque no se encuentren nunca. Somos Cazurrines. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Mármoles Armando Aldeiturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldeiturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldeiturriaga, el arte que decora y permanece. Si un león se enfada, se mosquea. Si es muy cabezón, es cerco como un anao. Y si está un poco loco, está como un cencerro. Somos Cazurrines. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Tanto hablar, tanta música, tanto bailar, tanto de todo. Pero nada, nada, nada de comer. No hombre, no, Cazurrines. Pues nada, aquí te traigo una receta exquisita. Cayos leoneses. Cayos Cazurros. Cortamos un kilo de cayos en trozos grandes y los lavamos bien en dos o tres aguas. Los limpiamos bien y hacemos la misma operación con medio kilo de morro y una patata de vaca o ternera. Una vez limpio, lo cortamos en trozos más pequeños y lo ponemos a cocer durante dos horas, cambiando una vez el agua de la cocción. Una vez cocidos, los escurrimos y los reservamos. En una cazuela de barro grande cubrimos el fondo con aceite y la ponemos a calentar. Añadimos media cebolla picada, dos dientes de ajo también troceados y un chorizo fresco y tierno picado. Una morcilla y 100 gramos de jamón en tacos. Lo rehogamos unos minutos y añadimos los callos cocidos. Los dejamos rehogar todo junto cinco minutos. Al tiempo hacemos un refrito con aceite, harina y pimentón y se lo añadimos a la cazuela. Lo dejamos cinco minutos más y ya está listo para comer. Chamorro ¿Cómo sabes que soy yo? Porque esto huele a cazurrines que tira para atrás. Encontrarás tu sombrero. Somos cazurrines Somos cazurrines y ya casi casi es la una en punto. Esto huele a cazurrines. Bueno, bueno pues. Interesante la entrevista con Juan Muñoz de Cruz y Raya. Nos ha encantado charlar con él. Como todos los martes, gracias a Goyito Fernández, estamos teniendo personajes de altura. El señor Barragán, María Nicole Corto, hoy Juan Muñoz y los que nos quedan. Por aquí va a pasar Jaimito Borromeo, Arevalo y muchísima más gente. Bueno pues, gracias a Artejoya, Allanda Interiorismo, Autoscuela Monte Carlo, Ordoño Digital, Tejados Pertejo, Mármoles Armando Aldeiturriaga, Alicia Novia y Ceremonia, Tu Merendero, León Drone Servicios, City Hall, Zona Móvil, Click Sofa, Black Opium Tattoo, Silvia Cano Peluquería y Nautalia Viajes. Cada día somos más, 100 oyentes nuevos diarios solamente por internet, 18.000 ya, 15.000 también a través del 100.6, subiendo nuestro número de seguidores en Facebook, 2028, nuestros suscriptores en el canal de YouTube que ya son 7.130 y que, bueno pues, si sumamos las reproducciones de todo lo que ha hecho este programa, entre radio y televisión evidentemente, alcanzamos la cifra de 11 millones de reproducciones, no está nada mal. Y todo gracias a ti que es, nos sintonizas y que lo haces posible, ahora en esta nueva etapa, hoy programa número 27, aquí en esta casa maravillosa, Radio Marca 100.6. También quiero agradecer a Álvaro Fernández, Masi Cañón, Félix Chamorro, Tamarina Híjar, Mene Gildo López, Miguel Martínez y Jorge García, por colaborar con este programa y hacer lo posible. También a Beatriz Maillo y con eso hemos llegado ya a la una. Continúa ahora directo Radio Marca León de 1 a 3 y de 7 a 8 tenemos En Femenino con Carolina Rodríguez. Nada más, esto ha sido todo. Sé feliz si puedes y sobre todo si te dejan. Que sea hasta mañana. Buenos días. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor.